Bueno mis hermanos, Jehová Dios Israel bendiga a todos mis hermanos que se encuentran aquí y también a los que se encuentran allá. Mis hermanos debemos de tener confianza en el Señor ya que estamos viviendo un tiempo difícil, difícil en todos los aspectos, lo vengo mencionando en cada oportunidad que tengo de hablar, que los tiempos vienen más difíciles, desgraciadamente está escrito que en los últimos tiempos iba a haber todo esto que estamos viendo, persecuciones, estamos pobreza, mucha pobreza, estamos viendo que hay mucha gente ahora en la calle, vemos en la calle que gente anda usando sus propios carros, los que tienen carros para vivir y los que no tienen carros, desgraciadamente los vemos que se meten en las ramas. En la mañana vimos a una persona que iba toda desamparada, toda sin Dios yo digo, porque es así. Si tú andas sin Dios vas a andar así, vas a andar perdido en el mundo, vas a andar caminando como si te anduvieran persiguiendo, porque andas sin Dios. Toda persona que anda con Dios está segura, porque habita bajo las alas del Altísimo y estamos confiados en el Señor, que las pruebas están ahí, que los problemas están ahí. No nos hace exentos de vivirlos y de sufrirlos, pero tenemos la confianza que Dios, como dijo la hermana, nos tiene de su mano. Él nos da la prueba, pero también nos da la salida. Él nos pone la carga, pero también nos ayuda con esa carga, la hace más ligera. Nos ayuda, porque Él es un Dios poderoso, bueno, que sabe los sufrimientos de sus hijos, que sabe todo lo que a ti te pasa, todo lo que estás llevando en esta vida, tu carga. Él la conoce. Él conoce, dice la palabra de Dios, tu acostar y tu levantar, tu entrada y tu salida. Él sabe cómo te mueves. No hay nada oculto para el Señor. Acordémonos que la Biblia dice que nosotros, que el Señor no puede ser burlado. El Señor conoce todo, conoce todos los rincones de tu corazón, todas las vértebras que hay en tu cuerpo, todo tu ser, todos tus pelos, cuantos pelos tienes en la cabeza. El Señor en su grandeza, en su poder, nos ha llamado para que vivamos confiados en Él, porque sabemos que todo esto es pasajero, que todo esto va a pasar. Como dice su palabra, la tierra y el cielo pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén. Toda la confianza que nosotros tenemos en el Señor se encuentra en la Biblia, en la palabra del Dios, del Dios vivo, del Dios Santísimo, que nos dejó su pan, porque Él es el pan de vida. Amén. Entonces, en su palabra, si nosotros tenemos alguna preocupación, si nosotros tenemos algún problema, y venimos a la palabra, vamos a encontrar confianza, vamos a encontrar amor, vamos a encontrar sabiduría, primero que nada, porque nosotros le tenemos temor a Jehová, porque es parte de su sabiduría tenerle temor a Jehová. Amén. Nosotros ya no nos conducimos solos, nosotros nos conducimos bajo sus palabras, bajo sus mandamientos y bajo sus estatutos. Estamos viendo que la palabra de Dios dice que tarde que temprano los problemas, nuestra maldad que hicimos antes, nos alcanzará. Nosotros somos culpables por desobedecer, por ser desobedientes. Pero como les dije, mis hermanos, estábamos en ignorancia, estábamos sirviéndoles a dioses ajenos, a dioses que no existen, estábamos en el mundo perdidos, andábamos como ovejas sin pastor, andábamos como una hoja que mueve el viento para allá y para acá, o como dice la palabra de Dios, como una nube que lleva el viento para allá y para acá. No teníamos dirección, pero para la gloria del Señor ahora tenemos dirección. Ahora sabemos a dónde vamos y con quién vamos. Ahora sabemos que un día vamos a dormir, pero que vamos a despertar. Y que vamos a despertar en la gloria de nuestro Dios. Y que vamos a estar en su presencia, forzándonos. Donde ya no habrá memoria de lo que nos pasó aquí. Donde no vamos a recordar lo que pasamos aquí. Donde todo va a ser gozo y alegría. Y ese día lo esperamos. No importa que el gobierno quiera echarnos por nuestro país. No importa que las otras religiones del diablo quieran matarnos. Nosotros no les tememos a ellos. Porque ellos solo matarían nuestro cuerpo. Nosotros le tememos al poderoso Dios que tiene el poder de matar también nuestra alma. Seamos obedientes mis hermanos. Confiemos en el Señor. Que el Señor no nos va a desamparar. Porque dice su palabra. No te dejaré y no te desampararé. Entonces tenemos que tener esa confianza. Dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Les voy a leer una parte de la Biblia. Dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Él hará. No tengamos temor de nada mis hermanos. Confiemos en Dios. Confiemos en Jehová. Pidámosle sabiduría. Si tú no tienes sabiduría, si tú quieres saber más del Señor, pídale al Señor. Y Él te va a dar del pan de vida. Amén. 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 Gracias.